Bueno ya continuamos con esta transmisión mostrándoles a ustedes esta belleza de panorama nuestro bello y hermoso Pénjamo, ese a quien tanto quiso Joaquín Pardavé, a quien tanto quiso Antonio Gómez Rodríguez y a quien tanto queremos todos y cada uno de los penjamenses desde las alturas aquí en la primera de mayo en la casita amarilla, si, esa que ustedes ven desde el centro o desde viniendo del boulevard, del monumento a Lázaro Cárdenas, esa casita la amarilla, aquí estamos, muchísimas gracias a esta bella familia que nos dio la oportunidad de hoy estar aquí. Pues amigas, amigos, esto es Pénjamo en todo su esplendor, vamos, la señora la propietaria de la casita amarilla, como dice Maribel, es una excelente anfitriona y pues quien guste puede venir y desde aquí hacer sus tomas, hombre, la señora con todo gusto pues los va a atender. Pénjamo de día o de noche es una ciudad maravillosa y bellísima, comparable amigas, amigos, a esa porquería que dicen que es el Dubái, tierras que carambas, sabrá Dios de dónde surgieron, aquí es la cuna del padre de la patria ni más ni menos, tierra, amigas, amigos, de indios, tierra, tierra orgullosamente mexicana. Ya ubicaron su casa, a ver si ustedes desde aquí ya apreciaron desde las alturas su casita, a ver, yo estoy buscando la mía, creo que ya la encontré. ¿Tú papá ya encontraste tu casa? Ah, ya, ya, allá. Allá está, allá está el cerrito de San Miguel, por aquí podemos ver lo que es el alumbrado del bulevar de Goyado o es de la carretera federal 1110. De la carretera federal 1110. 1110, allá va, podemos apreciar el jardín, ¿se alcanza a ver el jardín? Allá está la parroquia. Allá está la parroquia de San Francisco, qué bonito es Pénjamo, de verdad que sí. La capital del mundo, Pénjamo, Guanajuato, nos dice Daniel Rodríguez. Por cierto, vamos a invitar ahora que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya va a desalojar la Casa Blanca. Hay que hacerle una invitación, Maribel, que venga a visitar Pénjamo y que pase unos días por aquí. A ver si se pone un poquito morenito el viejo güero ese. Ahí está la invitación para Donald Trump que venga a conocer la famosa Casa Amarilla, acá de la primera de mayo. Sí va a ser bien recibido, ¿no? Ah, claro. Señora, muchísimas gracias por invitarnos hoy aquí a su casa. De verdad que es un gusto y un placer el poder conocer personas como ustedes. En verdad me voy encantada con su hospitalidad. Y bueno, pues aquí está. Se me chivea, se me chivea. ¿Algún mensaje, señora? Pues que a visitar Pénjamo, muy tranquilo y bonita vista. Bonita vista. Y bueno, más alumbrado para esta zona porque miren, aquí se ve que está bien oscuro. Hay que echarle un poquito de iluminación. Así que alumbrado público, pues échase una vueltita porque nada más está esa lamparita en lo que es una cuadra. Hace falta más luz para esta zona, miren. ¿Se aprecian? Ahí está una lamparita, pero miren toda aquella zona. ¿Hasta dónde? Se ve oscuro. Ahí ve la motocicleta que es la que está ventando un buen de luz. Pero sí hace falta un poquito más de iluminación. Ahí está para... Esa es nuestra petición para los chicos de alumbrado público aquí del municipio. ¿Tú tienes alguna petición? Miren nada más qué bellezas penjamences. Chéquense. Ya se nos chiveó la güera. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias y nos despedimos con esta bella imagen, con esta bella postal de mi querido y lindo, hermosísimo Péngamo, que yo tanto quiero, desde la primera de mayo en la casita amarilla. La casa de Yostia. La casa de Yostia.